Tuve la oportunidad de realizar la segunda reunión con los vecinos de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca. Convocó junto con el Ayuntamiento, vecinos sobre todo que están más cerca del campamento temporal de inmigrantes, que está ubicado por parte del Gobierno de España en el Hospital Naval. Y esta es la segunda reunión en la que quise actualizar la información, que disponemos de todas las cartas que hemos enviado y también los escritos que hemos enviado de las mociones que han pasado por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y que a día de hoy siguen sin tener respuesta por parte del Gobierno de España, independientemente de los ministerios a los que han sido enviadas esas cartas o resoluciones de Pleno. Y creo que los vecinos llevan toda la razón. Es injusto lo que está pasando, es frustrante, les conduce a desesperación. Este ninguneo por parte del Gobierno de España al Ayuntamiento de Cartagena y a la opinión, a la postura, a la incertidumbre que tienen los vecinos, creo que no nos lo podemos permitir. Y por tanto en la reunión al final lo que concluimos es que tenemos que establecer fórmulas de colaboración del Ayuntamiento de Cartagena con los vecinos, incluyendo también a la plataforma que se ha creado con este fin, para desarrollar cualquier acción que nos ayude a frenar el que se sigan concentrando recursos en Cartagena que no resuelven el problema y lo que hacen es agravar una política de Estado que se ha demostrado que es incapaz por parte del Gobierno de España de resolver la atención que necesitamos a los inmigrantes. Y sobre todo resolvimos en la línea de los acuerdos que se han establecido en el Pleno en sesiones anteriores. Resolvimos que se está incumpliendo la temporalidad, que fue uno de los compromisos del Gobierno de España, era un campamento temporal de emergencia. Se ha incumplido porque se ha alargado la permanencia del campamento y se ha hecho de espaldas a los cartageneros, de espaldas al Ayuntamiento. Nos hemos ido enterando por los medios de comunicación, porque seguimos sin tener respuesta oficial. Necesitamos garantías, además, de que va a ser temporal y que no se va a convertir en un CETI. Se ha incumplido también el tamaño que iba a tener ese campamento temporal. Nos dijeron que como máximo iba a ser para 600 personas y antes de ayer mismo había 752. No estaba a pleno rendimiento, estaba, creo recordar, al 87% de su capacidad y había 752. Hemos tenido constancia de que se están haciendo actuaciones en la propia instalación del hospital naval y, por tanto, ya no es un campamento temporal, sino que se están haciendo mejoras en la propia instalación y eso nunca se nos dijo. Es otro incumplimiento más. Y creemos que la política que está haciendo el Gobierno de España, lejos de solucionar el problema en una ciudad como la nuestra, que ha demostrado ser solidaria y estar siempre a disposición de poder ayudar en problemas de Estado como es el problema de la inmigración, pues esa concentración de recursos no hace más que agravar el problema y que nos puede conllevar ciertos riesgos sociales en el futuro. Y nuestra obligación es trasladárselo al Gobierno de España, frenar cualquier actuación que tengan en mente, pensada, que pueda derivar en que ese campamento temporal se convierta en un FETI, no estamos de acuerdo y, por tanto, vamos, junto con los vecinos, a emprender todas las acciones y todas las medidas que sean necesarias para que el Gobierno de España cumpla su palabra y que no abuse de la solidaridad de todos los cartageneros y que no concentre aquí más recursos porque es insostenible. Si se sigue al ritmo que llevamos de atención en el CATE y de atención en el campamento temporal, es insostenible para un municipio como el nuestro y creo que la solidaridad se tiene que repartir entre todos los territorios y que no merecemos tener un segundo recurso en una ciudad que ya tiene un CATE y ya tiene una atención que prestar de manera natural. Necesitamos más efectivos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, necesitamos más recursos para que nuestros servicios sociales sepan si se quedan estas personas o se van fuera y que necesitan un acompañamiento, una integración social y, por el momento, lo que tenemos es un ninguneo permanente por parte del Gobierno de España que no responde ni a nuestras cartas ni a nuestras notificaciones del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ni visita el campamento, como nos haya dicho. Hasta en tres ocasiones habían anunciado que iban a reunirse con el Ayuntamiento de Cartagena y también con los vecinos y supervisar el campamento y han cancelado esas reuniones hasta en tres ocasiones y creo que efectivamente hay que dar un paso más junto con los vecinos y estamos elaborando junto a ellos cualquier tipo de acción que permita trasladar al Gobierno de España cuál es la postura de Cartagena, que es que no queremos un campamento temporal de inmigrantes y, por supuesto, no queremos un CETI. ¡Gracias!